Y cómo está, Carlos López, en Estados Unidos. Nadie sabe mi tristeza, nadie sabe mi sufrir, el dolor que estoy sintiendo por la presión de su amor. Ella se fue y me engañó, dejándome solo querido, por su culpa estoy tomando, porque no quiero más llorar. Más verdad es a mí, a mí, que esa ingrata quiero olvidar, más verdad es a por su amor, que mi lato se acabó. Más verdad es a te lo pido, que esa ingrata quiero olvidar, más verdad es a por su amor, que mi lato se acabó. Más verdad es a te lo pido, que mi lato se acabó, que mi lato se acabó, que mi lato se acabó, que mi lato se acabó. Nadie sabe mi tristeza, nadie sabe mi sufrir, el dolor que estoy sintiendo por la presión de su amor. Ella se fue y me engañó, dejándome solo querido, por su culpa estoy tomando, porque no quiero más llorar. Más verdad es a mí, a mí, que esa ingrata quiero olvidar, más verdad es a por su amor, que mi lato se acabó. Más verdad es a te lo pido, que esa ingrata quiero olvidar, más verdad es a mi lato se acabó. Más verdad es a te lo pido, que esa ingrata quiero olvidar, más verdad es a por su amor, que mi lato se acabó. Más verdad es a te lo pido, que esa ingrata quiero olvidar, más verdad es a por su amor, que mi lato se acabó. Más verdad es a te lo pido, que esa ingrata quiero olvidar, más verdad es a por su amor, que mi lato se acabó. Más verdad es a te lo pido, que esa ingrata quiero olvidar, más verdad es a por su amor, que mi lato se acabó. Más verdad es a te lo pido, que esa ingrata quiero olvidar, más verdad es a ti. Más verdad es a te lo pido, que esa ingrata quiero olvidar, más verdad es a ti. Gracias.